¡Hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenny para las que no me conocen y justamente a ustedes les estaba esperando para que comencemos a decorar mi baño. Primero que nada les voy a estar mostrando este espejo que aunque no parezca es un espejo reciclado de la calle. Así es, si ustedes viven en Estados Unidos pueden saber de que acá muchas personas cuando no necesitan las cosas, cuando quizás ya no les caben o se van a jugar de casa y la otra casa es más pequeña o nada más quieren remodelar su hogar y tienen cositas que no las necesitan. Pues lo que ellos hacen es sacarlo a la orilla de la calle y ahí lo dejan para que las personas que pasen puede ser que las necesiten, que les guste y nada más las agarran y se las llevan a casa. Eso fue lo que pasó con este espejo que al igual que las puertas de mi clóset, las recogimos de la calle. Lo único que hice fue quitarle el marco que traía. Es un marco negro y era bien grande y entonces yo sentía que en un mes de marco se iba a ver muy pesada la pared porque acá ustedes pueden ver que está el marco de mi ventana de mi baño. Así es que marco, 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 marco. Sentía yo de que pues iba a ser demasiada madera y se iba a ver muy pesado. Entonces por eso decidí y optamos con Ángel de dejarlo así solamente. Para pegar esas pesas les vamos a estar dejando el pegamento que utilizamos que es especial para pegar vidrios en las paredes. Así es que eso lo pudimos conseguir en Home Depot. Eso fue lo único que utilizamos nosotros. Si ustedes desean hacer un proyecto como ese también para que esté más asegurado le pueden poner, hay unos clips que van pegados en el espejo y en la pared. Entonces ustedes también pueden utilizar ese tipo de clips, sea si ustedes lo desean. Yo la verdad siento que así quedó bien reforzado, que no necesitamos nada de clip ni nada extra porque ese pegamento es bien fuerte. Ok, una vez que les mostré el primer cambio del baño les quiero mostrar que yo, a mí me gusta reciclar las cosas y moverlas de un lado para otro. Así es que como que para darle un nuevo uso a mi bandeja, les cuento que esta bandeja es la que yo compré para la decoración de mi cuarto. Está pequeñita, pero esta bandeja la vamos a colocar acá. Como ustedes pudieron ver en el home, yo compré pues este set para el baño y este lo vamos a estar colocando acá. Y por qué no, vamos a ponerle el jabón. Aprovechando que estamos aquí juntas, pues le vamos a poner el jabón al dispensador. Ustedes saben que mi esposo se fija mucho en los detalles y ya nos faltaba, ya se nos había acabado nuestro jabón para lavarnos las manos. Y como él es bien detallista y se fija, como les repito, mucho en los detalles, adivinen que apareció con este jabón naranja y me dijo pues para que te combine con el baño. Muy lindo mi esposo, muchas gracias por apoyarme y pues por consentirme tanto. ¿Qué tal mi esposillo? Creo que fue un muy buen atine, me encanta. Y en la parte de atrás voy a estar poniendo la florecita que ya ustedes saben, mi esposito y yo compramos. Lo compramos en Bullitton, está bien bonita también. Vamos a poner esto acá y esto acá, donde van a ir los cepillos. Voy a estar enrollando estas mantitas que son las que venían en el set de seis mantitas que compré en Target. La verdad estaban muy económicas, también suavecitas, se ve que están de muy buena calidad y solamente me costaron 3.99, vienen seis. Y esta la voy a estar poniendo acá. Esta toallita también la vamos a estar colgando aquí. Esto lo compré en el Dollar Tree para cuando viene Ángel y se tiene que lavar. Él se lava todo hasta acá, todos sus brazos se los lava muy bien. Entonces esta toalla está grandecita y se la debo aquí especialmente para él, para que cuando llegue de trabajo pues tenga aquí su toallita con la que se pueda limpiar. A mi adelanté y puse estos lavitos en esta parte de la pared y en esta pared vamos a estar colocando este cuadro que fue el que compré en Bullitton. Solamente me costó 12.99, así no estoy mal. Y los vamos a colgar acá. Ahí está. Vamos a ver aquí. Ahí está. A mí, para serles honestas, me encanta este cuadro, la verdad. Y para continuar con esta pared que es la que está arriba del toilet, lo que vamos a poner es esta flor. ¿Se acuerdan que se las mostré? Que les conté que la había agarrado en la sección de decoración para niñas. Pues la verdad es que a mí me gusta cómo se ve ahí. En esta área lo que voy a estar poniendo es, voy a estar poniendo este jarroncito que es de vidrio, lo compré en el Dollar Tree con estas como semillas, también las compré en el Dollar Tree y huelen como a vainilla. Entonces esta las vamos a estar poniendo por acá. ¿Qué les parece si les ponemos unas florecitas de un diferente tono? Como que esta como que va más acorde con la temporada de otoño, estos colores. Y acá también vamos a estar poniendo, vamos a estar colocando la vela. Que les voy a decir un secreto. Yo las aires las compro pero nunca las enciendo. Les puedo mostrar la vela que tengo en el cuarto, la que tengo en la noche de la noche. Esa vela está intacta. Nunca, nunca la enciendo de igual manera la que tengo en la sala. La verdad a mí me da mucho, mucho pánico encender velas y cualquier cosa que tenga fuego acá en la casa. Y las velas que son bien buenas. Solamente las abro así y pues ya se le siente mucho el olor y el aroma. Y ahora vamos a poner la alfombra. Que en lo personal, como les dije en el vlog, a mí me encanta esta alfombra. Vamos a pegar por ahí a la basura. Acá está, está bien suavecita. Y ahora sí, la vamos a poner y ya la vamos a poder estrenar. La vamos a poder usar finalmente porque todavía teníamos bastante que la compramos y no la habíamos usado. Y bueno, amigas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Ya así es como se ve toda como ha leído en mi baño. Yo la verdad estoy fiel creyente que menos es más. A mí no me gusta como saturar todo en el baño, número uno, porque a la hora de limpiar se me hace más difícil andar moviendo muchas cosas. Y también por Mylene, pues que se me es más práctico tener poquitas cosas, pero que le den un toque de color y de brillo a los cuartos y en este caso el baño. Así es que pues espero que a ustedes les haya gustado. En lo personal a mí me encantó mi baño. Si tienen alguna recomendación, pues me la pueden dejar acá en la parte de los comentarios. Es para mí siempre un placer de que ustedes me hayan acompañado hasta este punto del video. Ok, y los saludos del día de hoy son para Verónica López, que dice que tiene poquito de haberse suscrito. Muchísimas gracias por la confianza. Espero que el video del día de hoy te guste y pues un abrazo y un beso muy grande para ti. Para Rosa Torres, está Puerto Rico. También le quiero mandar un saludo a mi visita Pérez, que dice que parezco una niña de 14, 15 años, pero gracias a ellas ya estoy por cumplir 25. Así es que pues muchas gracias por el cumplido y un saludo muy especial para ti. Bendiciones. Hasta Huatla, Morelos, México. A Jacqueline Villadiego. Hasta Colombia. Colombia. Como la ven hasta Colombia. También le quiero mandar un saludo a Ana Moscoco. Gilda Ceredón, que dice que cuando tenga tiempo la saludo, pues tengo todo el tiempo del mundo. Solo quiero que se me pasan y se me olvida. Pero el día de hoy sí quería saludarlas a todas ustedes que me comentaron en el video del viernes. Así es que muchísimas gracias por el cariño y por comentarme. Así es que Gilda, muchas gracias. Un besote grande, gigante. También a Karina Elizabeth. Hasta Culiacán, Sinaloa. Y también le quiero mandar un saludo a Wendy Ruiz, que dice que ella es de El Salvador y que vive acá en Nueva York. Así es que un abrazo gigante para allá, paisanita. Muchas gracias por verme y por estarme apoyando. Yo también soy de El Salvador. Y a Sandra López desde Puerto Rico. Un besito y miles de bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por haber comentado y por haberle dado like al video del haul. Espero que este video también tenga muchos likes y que a ustedes les encante. Si fue así, no se olviden de dejar su like, porque por eso me ayuda a mí mucho, porque así un video lo pueden ver más y más personas. Así es, por favor, no se vayan sin dejarme su manita arriba. Coméntenme alguna sugerencia que tengan para mi baño. Si les gustó, si les encantó, si no les gustó mucho, también déjenmelo saber. A mí me encantó. Y también si no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban. No va a pasar nada. Es gratis y no se van a arrepentir. También si quieres compartir este video con tus familiares y amigos, se lo agradecería muchísimo. Como siempre les digo, yo no me enojo. Al contrario, se los agradecería un montón. Y pues eso fue todo por el video de hoy. No se olviden de hacer lo que ya les dije anteriormente, pero de lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!